TORQ presenta ExpressNab, un nuevo sistema de dispensación de servilletas, moderno y de gran diseño, pensado para satisfacer todas las necesidades de un dispensador premium para tu negocio. Con un innovador sistema de dispensación uno a la vez, ExpressNab reduce al menos un 25% en el uso de servilletas, optimizando costos y reduciendo la huella de carbono en el medio ambiente. Con servilletas blancas o naturales 100% recicladas, ExpressNab mejora su experiencia en higiene, ya que el usuario solo toca y saca las servilletas que usa. Su diseño, con una gran capacidad de interior, es muy fácil de cargar, ahorrando en tiempo y mano de obra, gracias a un menor número de reposiciones diarias. ExpressNab te ofrece variadas posibilidades de color y diseño para que lo personalices a tu estilo en cualquier decoración. Sus paneles laterales intercambiables y el concepto de publicidad de un vistazo, ayuda a potenciar tu marca y promocionar productos. ExpressNab, el dispensador de mesa más versátil del mundo. TORQ, soluciones que hacen la diferencia.